aquí eso es este tenemos amor aquí y ese palo vertical quita esto pero hay un palo hay un palo se escucha doble a ver déjame silenciar entonces el audio del cosa esto pero porque ya 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 no se escucha doble ahora hola hola ahora ahora también escuchan bien por detrás mira que te están diciendo buenas tetas buenísimas no sé cada año me crecen más la pobre no el tiempo no pasa en vano tú sabes hombre 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 o sea el hombre te está saludando el desazón de su caquí que es un poste de luz pero las sirenas que para las sirenas que pagar internet caramba instagram de la minita que están pidiendo el instagram de la minita a pues sí que tengo sí denle su vista acá ay pues sólo una bt no y ya está pues sí una vt me suena tan raro el v o sea mira que soy de españa no pero el v tú no dices vt tú dices vt yo me acostumbré que cada día se iba en latina hablando hablando ya sólo me falta quitarme la zeta y ya está ya está a ver digra digra gracias gracias si lo dice si lo dice mire no no a ver a ver a la gente que no sabe mona es de españa pero ni ella misma se toma en cuenta así como española está demasiado latinizada desde hace un montón de años perdón de hecho esos directos no 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 usa vosotros sabéis no ustedes saben me perdió pero sí que tú no sabes vosotros tú sabes ustedes así sí sí de qué parte de españa es yo no voy a revelar esa información mira yo soy yo soy de por ahí según todo el mundo nada según todo el mundo y mis queridísimos amigos maravillosísimos de la vida no es que una es de valencia puta madre dicen dicen que no es de valencia hay un amigo que de broma dijo no me acuerdo si fue en el servidor de discord o en un stream dijo no es que una es de valencia desde entonces tú sabes la de gente que se ha creído en serio que sí de valencia y yo espero que alguien me busque por allá claro pero no será porque hablas valenciano pues tú para la de valencián bueno no sé de repente la gente saca la cuenta bueno como habla valenciano entonces quiere decir que la ley no se hace como la gente que habla catalán entonces de cataluña no pero pensando pero es que en andorra no hablan andorrano en andorra de blanca talán bueno a ver a la gente que está llegando porque traje a una porque resulta que este tema que estamos conversando hoy quien mejor lo va a analizar va a ser mona porque mona estuvo en 2020 en el san jordi en el paro san jordi de barcelona ok tú como persona que estuvo presente y que además tiene un vídeo en su canal con una canción nueva una canción original dedicada al evento con un montón de escenas donde este que se la pueden ver yo no voy a decir quiénes ustedes van a ver a es ella no pero de repente entonces no sé no sé no sé ella que estuvo allá tú que estuviste ahí qué pasó mona porque no volvieron a españa porque mira que no pasó y no pasó mira para empezar publicidad a menos 80 en ninguna parte en todo barcelona no había ni un solo maldito cartel de que había el concierto o sea yo me esperaba que por lo menos tres o cuarto no hay ni una ni una y encima la tienda antes del concierto tú podías ir a una tienda vale por la mañana a comprar pues me chandaisen para el concierto en la otra punta de la ciudad sabes o sea atravesando un metro que sé que unas obras ahí te encontrabas la tiendita tiendita que fueron tres horas esperando de pie pero bueno ya vas no sé qué te vas a tu hotel que si comes que si no sé qué y vas para el concierto ni un solo cartel en toda la ciudad del concierto ni una sola publicidad voy para allá voy para allá una pedazo cola que parecía más larga que su yo qué sé yo qué pero no era tan larga como parecía entramos poco a no sé qué nos vienen unos tíos para entrevistarnos de la televisión y que piensas tú de gatsune y nico y que yo pasé de hablar dije no porque sé por dónde van a ir los temas y no me interesa entonces pues nada entrevistaron a mucha gente salió un tío corriendo como naruto y lo grabaron por supuestísimamente para avergonzarse de las personas que vamos a este concierto un abrazo para él que es panita el y cada vez que alguien decía algo curioso lo cortaron por supuestísimo obviamente obviamente desgraciadamente los seguidores de vocaloid en españa no son seguidores de vocaloid me explico no siguen a la cuenta de hatsune miku no siguen la cuenta de mi cuerpo no siguen las cuentas en ninguna redes sociales con lo cual es el típico fan vocaloid de dos mil once decía que habían seis vocaloid sí que miku mi reina ya está eso es una mayoría entonces claro la gente por no iba a supo empezar y cuando fuimos a entrar Gente quitar los tapones no supongo que sea por un protocolo que tienen de que se yo que quitar el a las botellas de agua todas quitar el tapón y a la basura si te quieres beber la botella de agua bien si no pues la tiras claro la mayoría de personas mismo no están en un concierto entero con una botella destaponada todo el partido o sea todo el partido todo el partido bueno 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 recuerden este mundo es de españa en españa se juega mucho fútbol este ya 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 se atacó tanto que el filtro de de ruido ya no 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 le canta la voz ni nada trata de caer risa no oh 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 no ahora que me acuerdo no está a ver corrígeme lo que está diciendo el partido no tiene que ver precisamente con el fútbol sino con tu trabajo real con mi trabajo y es que toda mi vida todos los días es baloncesto entonces ya todo y compartido por todos lados si muna es mujer de baloncesto si entonces nada eso nos quitaron los tapones y claro la gente o se bebía el agua o lo tiraban a la basura entonces dijeron pues yo me lo bebí súper rápido y lo tiré luego a la basura porque no iba a estar todo el todo el concierto y va a decir partí otra vez todo el concierto con la botella de agua ahí sabes y nada lo tuvimos que tirar entramos después de mucho rato de estar escuchando como estaban ensayando entramos y a los tres minutos yo entro y veo unas máquinas de arcada del mega mix no saber el hatsune miku mega mix que estaba a punto de salir el mega mix 39 mix no sé cómo se quiera llamar y había merchandising que se agotó en tres segundos porque no había prácticamente nada entramos y a los tres minutos chep chep para el escenario para el escenario y es como pero la demo aquí estaba para probarlo no 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 ya para allá ya que empieza ya que empieza y ahí es como un ok vale o sea ni siquiera ya estaba el final de la lista o sea yo estaba a la mitad más o menos de toda la fila que había imagínate imagínate conforme entró no no ya ya que empieza ya o sea entonces los que entraron últimos que entraron corriendo prácticamente obviamente pues empezamos nos apretamos todos para poder pues para poder presencia del concierto el concierto estuvo muy chulo las cosas como son a mí me gustó empezó con teo y yo ya me quedé sin voz en la primera canción porque es mi canción favorita es que yo no me había visto la lista o sea yo no sabía que canciones se iban a tocar y claro imagínate que lo primero que escuchas es la batería de tu canción favorita es como claro yo 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 estaba aquí que me moría pues nada el concierto no sé qué todo maravilloso en coru en coru waka 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 todas esas cosas que waka fue una locura buenísima si fue buenísimo si el caso es que acabó el concierto y conforme acabó el concierto nos vienen tres o cuatro tipos con las vallas apretarnos para atrás para que nos vayamos o sea agarraron lo típico de cuando vas a una discoteca y un acceso VIP que es con unos cordones rojos típicos eso lo agarraron y se pusieron apretarnos para atrás para obligarnos a salir a la fuerza claro nos quedamos todos como hola disculpa o sea lo típico de cuando estás con la agitación del concierto pues es que conforme acaba estás pegando gritos súper feliz bailando no sé qué no 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 todos para afuera todos para afuera claro nos sentamos un poco como el culo esa puta mierda y ya pues ya ya nos fuimos a los dos minutos porque nos estaban mirando con cara de iros ya a topar por culo y fue como pues me largo muy bien perfecto y ya pues ya nos fuimos a cenar ya conocí gente gracias a ti por cierto conocí gente me acompañaron a la zona me acompañaron a la zona del metro no sé qué agarre el metro y me fui para el hotel es que la gente no sabe ese contexto pocos saben ese contexto ajá una cosa una cosa esto esto bueno lo conté una vez pero ya está conforme yo estoy llegando a mi hotel yo escuché gente rompiendo ventanas y yo dije corre corre y nada cuando llegue al día siguiente me entregué que estaban robando y fue como vale a la madre a eso bueno 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 en folclor folclor hispano que quiere que te diga porque ni ustedes allá ni nosotros acá nos salvamos de eso pero bueno a la gente que no sabe el contexto este que muna se fue al concierto sola si pasaron un montón de circunstancias que no viene al caso comentar pero el hecho es que decide ir sabes que si voy es un concierto que yo quiero ver me hace ilusión me lo merezco voy veníamos nosotros de tener nuestro sabe nuestro como que rosecito ahí por ustedes saben ustedes saben pero muna y yo cuando cuando no estamos bien estamos peleando pero siempre estamos ahí hablando cierto o falso y es una dinámica que ya nosotros nos manejamos ya de aquí a quince días este a mí me pasa algo y yo llego y le suelto cuatro cosas a muna y nos peleamos y tal y después a los tres meses otra vez volvemos a hablar y está aquí en los directos yo voy a su canal a colaborarle lo que sea es una dinámica nuestra que ya nosotros nos entendemos ya había bajado el tema del ya había bajado el tema de la discusión y obviamente yo empiezo a hablar con ella mira vas en camino sí pero en serio va sola sí y a mí me dio mucha cosa que ella estuviera tan sola porque irse a un evento siempre es muy bonito tener alguien alguien con quien conversar alguien con quien compartir qué sé yo una risa que de repente tengan una canción en comunidad que editen y la canten juntos eso es muy bonito y ella estaba solita y a mí se me puso el corazón chiquito y yo digo oye me da cosa que ella vaya sola pero resulta que esa mañana bueno para mí era la mañana para ustedes era empezando la tarde un grupo de chicos en twitter se armaron un grupo de mensajería privada en twitter y me invitaron ay pero es que Alex está en twitter y no sé qué Alex ven 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 que queremos mostrarte las fotos queremos pasarte vídeos queremos pasarte un montón de cosas y yo entro al grupo los chicos una maravilla me trataron súper bonito súper genial pero entonces cuando yo tengo un rato ahí que los veo con la dinámica les digo miren ah porque me dicen coye Alex lástima que tú no estás aquí porque coye estuvieras compartiendo con nosotros nosotros estuviéramos hablando contigo y tal y yo ahí les dije miren yo no estoy ahí pero ustedes quieren hacerme un favor muy 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 grande hay alguien que sí fue y que está sola no me la dejen sola por favor cuídeme quién es quién es quién es entonces yo le digo no es mi name el nombre de productora es mi name mi name si si la computadora la computadora la compositora española ah si 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 ah pero como es ella y entonces yo por otro lado empecé a escribirme una mira mija como que llevas puesta ay voy vestir así 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 ok perfecto miren miren está en total tiene el pelo este color lo tiene está por aquí tiene ropa así 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 carga una mochila así 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 viene la supercomput viney la supercomputadora española y se mosaico Soy una computadora Bueno, como en España no usan la palabra computadora Sino ordenador, te puedes apropiar de la palabra Ya me la estoy adueñando poco a poco Sí, además mira que cuando habla Se le mueve el collar, es una computadora Es la luz del disco duro Sí Ahí está Bueno, entonces los muchachos llegan Y están un rato buscando hasta que la consiguieron Y todo el mundo Es ella, sí Y ella sí Pero dato, dato Lo primero que dijo que era clave para encontrarme Pelirroja de pelo corto Si lo encuentro Pelirroja de pelo corto No, pero que da pelirroja de pelo corto Y está vestida así, 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 así Que nada más dijeron los pelirrojas ¿Qué mierda eso? Solo buscaron los pelirrojas Sí Empezaron a buscarle las pelirrojas de toda la cola Hola Yassi, ¿cómo estás? A la gente que está viendo esto en YouTube Porque esto lo vamos a poner en YouTube Porque esto... Ay, esto hay que dejarlo guardado Esto se está haciendo en directo en Twitch Invité a Muna Porque estamos haciendo los análisis de ¿Por qué rayos? Mi cuerpo no volvió a España Y a la gente que está llegando aquí también Y bueno, nada La acompañaron al concierto Entonces ahí yo estuve completamente tranquilo De que por lo menos en ese evento No iba a estar solita Y qué loco Que después de eso tan bonito que pasó ese año No se vuelva a repetir Por tantas fallas Tantas cosas O sea, en serio No hay una empresa En España Que tenga un mínimo conocimiento Una mínima investigación De lo que es una micuesta Yo... A mí me cuesta entenderlo Porque conocedores hay No es que sean muchos Como bien tú lo dijiste Pero conocedores hay Y... No sé Es como que Un nerfeo muy importante Lo que era la gira De Europa ¿Tú qué hubieses hecho? Si tuvieses el poder ¿Qué hubieses hecho para que... Si tú tuvieses el poder ¿Qué hubieses hecho? A lo mejor Si hubiera contactado con los de Krypton Pero no habría buscado El... El concierto El sitio más grande Que existía en toda Barcelona Para hacerlo, sinceramente Sabiendo cómo está la cosa Ok Y obviamente Pues tendría que abrir campañas Que eso también fallaron No se hicieron campañas En España Para hacer ¿Sabes? En plan Oye, que hay un concierto ¿Sabes? ¿Cómo? Nadie La gente se enteró después O sea, falló mucho La publicidad La publicidad Si tú hubieras puesto En los típicos ¿Cómo se llama esto? Los moopies Los moopies Los cosas de los autobuses Que hay anuncios y demás Ah, sí, sí, sí Hay un ya puesto La típica cartelería De mi cuefo En Barcelona Tal día Pa, 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 pa Yo estoy segura De que mucha gente más hubiera ido A lo mejor No decirte Doscientas millones de personas ¿No? Pero a lo mejor Más de tres mil Seguro Seguro Estaban hablando De que el San Jordi Tiene una capacidad De quince mil personas ¿Y fueron tres mil? Y solo vendieron Cuatro mil IDL de entrada O sea, estaban disponibles Cuatro mil Y tanto de entrada Y solo fueron tres mil Sí Ay, un fallo de marketing Claro, no, no Es que de hecho Había un vídeo Es que no lo tengo guardado Pero sé que hay un vídeo Que yo agarré para mi canción Donde se veía perfectamente Desde arriba Desde los asientos VIPs Que eran los más altos Por así decirlo Grabaron Cómo se veía abajo Y te veías la primera mitad Con mucha gente Y a partir de la segunda mitad Estaba completamente vacío Yo llegué a ver Pero completamente Yo llegué a ver algo, sí Horrible Es horrible eso Tú no puedes tener un local así O sea, yo entiendo Que tengas hasta una barrera De hasta aquí el concierto Y hasta aquí atrás Pues el arcade Pero eso tiene que ser mínimo La mitad o más De la mitad del sitio ¿Sabes? O sea, no No Y eso cuando lo vi A ver, yo no lo viví Porque claro Yo tenía gente Yo estaba en pleno centro Y yo notaba gente delante Y gente detrás Y yo eso no lo sentía O sea, ahí Tú estás puesto ahí Y no te das cuenta Pero claro Cuando vi el vídeo después De que no asiste de Barcelona Y te veías Que más de la mitad Estaba vacío Fue como Perdón Perdón O sea Falló mucho El tema de la publicidad Y lo segundo Es la situación De que están en el vocaloid De hace ya más De hace más de 10 años Se han quedado espancados ahí No han continuado Conociendo más No saben Que es un productor musical No saben quiénes son Escuchan la música Pero ya está Y claro No siguen las cuentas De Hatsune Miku En las redes No siguen nada Pero si te das cuenta La cuenta de Hatsune Miku Por lo menos Una mención De la Miku Expo Hace Y ya La cuenta de Miku Expo Ya empieza A hacer lo suyo ¿No? Pero por lo menos Hay una Por lo menos Hay un post De la cuenta oficial De Miku De Oye que Miku Expo Aquí Seguido aquí Pero es que la gente No los sigue Y claro Desgraciadamente Yo esto lo he visto Mucho en Latam La gente está muy unida Los seguidores de Vocaloid Están muy unidos En Latam Quedan no sé En España La gente está súper divertida O sea Diversa por todos lados O sea A lo mejor En mi ciudad Si a lo mejor Hay doscientas personas Que les guste Vocaloid Pero es que no conozco ninguna Y así todo el mundo O sea El problema es que Están súper divididos Están súper divididos Y yo cuando vi Que en la Miku Expo De México La gente se conocía Y habían quedado Habían quedado todos en grupos Dije Ojalá aquí Ojalá aquí Porque aquí fue horrible La mayoría de personas Iban de dos en dos De tres en tres O de grupos que se habían armado En Twitter En la mañana anterior Claro Eso así es horrible Sí Eso así es horrible Entonces claro Y entre eso Que no hubo nada de publicidad Pues la gente no se entera La gente no sabía Que fue lo mismo que pasó Con el concierto de IA Cuando vino a España Que yo me quedé en plan ¿Cómo que IA ha venido a España? Yo no me he enterado No hay publicidad Y fíjate que cuando IA estuvo En Costa Rica Todo el mundo se enteró Sí Imagínate Sí Pero porque no sé Qué están haciendo Bueno sí lo sé Que a lo mejor sí Que a lo mejor No hay empresas que dicen Pues mira Pues aquí también Venga Que venga a mi co A España No sé qué No sé cuántos O que venga ahí A España Venga sí No sé qué Pero como no es un tema Que interese tanto aquí Y están tan Los frikis estos Asquerosos Saben No hay respeto Por esa gente Y se puede ver Con el tema de las noticias O sea Es un súper clarismo De la vida Ahí sí Hay respeto Pues obviamente A la gente Tampoco le interesa Gastar dinero Para hacer publicidad Porque para qué Es triste De verdad Que es muy triste Muy triste Fíjate Londres repite Amsterdam repite Berlin repite Y se suma A la sede de Doce Lord Bruselas Va a haber show En Bruselas Yo estaba viendo La lista esta mañana Ajá Y Españita Y mi Españita ¿Qué? En ese momento Alex dijo Coño Tenía razón La muna del coño Tenía razón Ahora No La tengo que meter Mi directo Y que Limpia el piso Arrodíllate Y dame la razón Sí, sí, sí Tengo que Mira Tengo que bajar la cabeza Sí, ya Sí, está bien Tenía razón Tenía razón Muna del Dios Tenía razón Ya razón Sí Pero igual Yo quería Yo quería España Yo también Yo también Pero fíjate que estaba 200% segura De que no iba a ir O sea, no que yo fuera a ir Sino que Miko no iba a venir a España Me refiero O sea, estaba 200% segura De que no iba a volver Y si volviese Obviamente la primera Era yo Obviamente La primera Era yo Pero claro Yo estaba segura De que no Ah, qué triste Ya voy a saludar A la gente del chat Espérense un segundito Para saludar a todos Y todos los estoy leyendo Eh, tengo que ir a Alemania No, más cerca Que a París Se queda a París Claro Sí Bueno, Nimo Lo que a mí me impresionó Es que anunciaron el concierto Para este año No se esperaron a 2025 En teoría La cuenta me daba A qué iba a ser En 2025 Más o menos A estas alturas del año Pero no Pero no ¿Qué tanto estarán planificando? Bueno Habrá que ver Ahora Un planteamiento Que me dijeron Hace un rato Por ahí De que a México Se les dio Una nueva oportunidad Porque sabes que En 2016 Este Ellos tuvieron Tres conciertos De los cuales Llenaron dos Sí En 2018 No llenaron En 2020 No se anunció Que venían Se había anunciado La gira de Norteamérica Pero solamente Estados Unidos Y Canadá México se había dejado de lado Parece que se metió Precio suficiente Hubo empresas interesadas Y volvieron a traerlo ¿Cuál fue la respuesta De México? Boletería Agotada En pocas horas Claro Obviamente ¿Será que España Tendrá en un futuro Esa posibilidad? ¿Tú crees que no? No O sea ¿Tú estás segura Que no vuelve? Segurísimo Qué triste España no se mueve Tanto como se mueve La gira Eso te lo puedo decir En la gira Cuando Esto ya me lo dijo Una persona Aquí Si cualquier persona Viene aquí No sé Que nosotros Peleamos Nos hacemos fuerza Y es verdad Los latans Hacen fuerza En los de España Es como Yo quiero Pero ¿Sabes? Desgraciadamente Así vamos Qué triste Pues por eso estoy segura 200 mil 300 Ojalá Ojalá Me partan la cara Me hagan Y 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 Quieres estar equivocada Quiero Quiero estar equivocada Pero Algo me dice Que no me equivoco Señora Hay que traernos Amuna Para Latinoamérica ¿Por qué? Hay que traernos Amuna Para Latinoamérica Claro Para que Para que se una El mame Para que se una La joda Que siempre tenemos aquí Y que vea Cómo se Cómo se bate El cobre Y cómo se publicita Y cómo se hace Escándalo Para que vengan Los shows Aquí no Es que incluso Más claro Porque ya ha pasado Muchas veces Y no Es que incluso Porque ahora Vamos a tocar La tecla De la productora De la productora Musical Incluso España Siempre Oye Mira Ven acá Regresa Yo no estoy diciendo Que seas tú Caramba Pero ven acá Una cosa Que ha pasado Mucho Es que Vamos a hablar De la producción En español ¿Cuántos productores De vocal hoy Hay en España Hoy por hoy? Ey 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 ¿Para dónde vas tú? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Estoy segura De que en alguna parte Del recóndito mundo Existen por lo menos Diez Quiero creer Tengo fe ¿Tú crees que hay por lo menos Diez? Tengo fe De que están escondidos En alguna parte ¿Puedes nombrarme otro Que yo sé Que no sé a quién Yo sé que vas a nombrar? Pericol de los palotes ¿Vale? Pericol de los palotes Que no lo crees Pericopi Pericopi ¿Por qué soy yo? No sé Yo te he dicho Que en algún punto Existirá alguien Miren Si este video Lo está viendo Algún productor De vocal hoy Algún compositor Que use vocal hoy De España Deje su mensaje En la caja De comentarios Y me hace un favor Y me le escribe Un tweet A Muna Arroba Vtuber Guión Bajo Muna ¿Por qué no te has puesto Muna Vt en Twitter? Porque Yo qué sé Me puse Vtuber Muna Y luego dije Lo cambio Nah Siempre he pensado Lo cambio Y es como ¿Debería? ¿Podría? Si ya estás usando El Muna Vt en todos lados Bueno pero igual Arroba Vtuber Guión Bajo Muna En Twitter Arroba Muna Vt En Instagram Y en la descripción Está el canal De Muna Para que también Pasen Y la vean En directo Y disfruten De sus De sus Alocadas aventuras En stream Peleando con su chat El chat Que le hace bullying Miren Yo no lo puedo creer El chat De Muna Le hace más bullying A ella Que el chat Mío Que el bullying Que me hace Mi chat A mí Yo me quedo Loco Si Y siempre que alguien Viene tarde Es como ¿De qué chismes hablo hoy? ¿Cómo que nuevo chisme? ¿Cómo? No es terrible Pero Pero Volviendo al tema Si hay alguien Que esté haciendo Música original Con vocal Que sea de España Por favor Manifiestense Yo quiero saber Quienes son Porque Aunque estés Ustedes estén Del otro lado Del charco Tengamos un océano Por medio De separación Oye ¿La Romy contaría? Porque A ver Ya es productora musical Y está en España Pero no es española ¿Cuenta? Que lo diga Romy Romy ¿Cómo cuentas tú? Ahora es cuando ella dice Productora española Y yo Que apartame Que apartame Claro Lo que pasa es que Romy Empezó a producir En su país natal Estando en LATAM Estando en LATAM Estando en Uruguay A veces soy uruguaya A veces española Según la conveniencia A ver Uruguaya catalana Ah oh Cuando digo españoles Se pueden sumar los catalanes Se pueden sumar los vascos No tengo problema No entres ahí No entres ahí Ay yo si puedo entrar Porque yo no soy de allá Yo si por meterme No entres ahí Pero que se leo Yo no soy español Yo soy catalán Bueno ponte Yo soy vasco Ponte Ponte La cuestión Es de esa zona Es de esa zona De esos países De ese país O de ese territorio Donde Se habla español Clarito Aunque en Cataluña Hablan catalán Y en País vasco Hablan osquera Etcétera ¿Saben? Anútense Manifiestense Yo quiero saber Quienes son Porque los de habla hispana Me los voy conociendo A toditos Y tú también Los conoces Los has escuchado Sí Y te has relacionado Con alguno de ellos Hablado Compartido Conversado Etcétera Que por cierto Tengo ganas de calentarte La oreja Porque creo que Gente Azucakyu Lady Le decimos a Muna ¿Qué pasó? No Cuéntame ¿Qué está pasando? No Esto si tenemos que hablarlo Por privado No es nada malo No es nada malo ¡Ya me van a funar! ¡No! ¿Tú crees que? Mira No Bueno Mosaico también Porque Mosaico también Está metido ahí Le pregunto ¡Ya me van a funar! Se espanta Se espanta Porque cree que la No hombre La trauma Ni que tuviera que cuadrar Una funa en privado Yo la suelto de una vez ¿O no? ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me miras así? Con los ojos, ¿no? Pero No, 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 no ¿Por qué no? ¿Por dónde? Bueno, en fin Este es este Luego te explico Luego fuera de directo Te explico Yo digo que la ¿Tú dices, Chito? ¿La metemos en el saco? Es que Chito va a ser Las veces el hombre del saco Vos no tenés voz ni voto No, pero él le sabe Él le sabe Bueno, después Después, después Gente Los de YouTube Después se enterarán En YouTube después se enterarán En Twitch más o menos Hay gente que sabe Bueno Entonces, nada El escenario es poco alentador Entonces en España Dices tú, Muna Completamente imposible Un rayito de esperanza Y apagado 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 Yo de verdad Espero de verdad De verdad De verdad Que estés equivocada Este año tuviste toda la razón Que yo espero de verdad Que estés equivocada Por Oye, por el bien del espectáculo Porque a fin de cuentas Es un Es un show Es un espectáculo Que La mayoría de la gente Debería poder disfrutar Pero tú piensa una cosa En México, por ejemplo Sí, vale El segundo concierto No vendió muchos Muchos boletos y demás Vale Pero es que no hubo más allá de eso No hubo polémica en todo el país No se estuvieron burlando Tres meses De la gente que iba así ¿Sabes? Exacto En cambio aquí en España España fue el único sitio En todo el maldito mundo Que se encargaron De burlarse De los conciertos de Miku Que si no existe Que si Kapok Que si no sé qué O sea Fue el único sitio En todo el mundo Que se encargaron De destrozar a toda la gente Que quería ir Entonces si ya les destrozaron Toda la autoestima Que les quedaba Para la gente ¿Para qué? ¿Para qué? No se van a unir ¿Para qué vuelva a pasar? Porque ¿Para qué? El momento en el que Hay un barullo grande De gente que quiera ir Al concierto y demás A la mínima Mira a estos pringados Que van a correr Otra vez como Naruto Que no sé qué Que siguen a alguien Que no tiene vida Porque ¿Para qué pagar a alguien Que no existe? Que triste El único país En todo el mundo Bueno fíjate Que ahorita Estábamos recordando Uno de esos artículos Terribles De la prensa española Comparando a Mico Con Mili Vanilli Ya ¿Cómo tú comparas A Mico con Mili Vanilli? O sea ¿Tú estás diciendo Entonces que Mico Es un fraude? Yo no sé Donde se han sacado eso ¿Por qué? Porque no es una persona De carne y hueso Y es un holograma Por eso Bueno ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Aquí están preguntando Hola ¿Y esa Loli? No No es una Loli No es una Loli No es una Loli Tiene Lola Pero no es una Loli Pero ¡Mona! ¡Pero Mona! Ve, 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 ve Ya, ya, ya Se tengo que enojar Mira Para no Estas cosas en este canal No se ven Pero ya la activaron Ya la activaron Y yo con eso no puedo Yo no la puedo frenar Yo no puedo Ve, ve, ve Pero puntala Para el otro lado ¿Por qué me lo puntas a mí? Echa eso para allá Pero Pero A mí no Caramba Caramba Dios mío Ya les querés El LinkedIn del chabón Está muy tentador Pero no Está muy tentador Demasiado tentador Este Este Oye Es que están tirando sonidos Pero no está sonando A ver Le cuento a la gente Porque están tirando sonidos Y no están sonando Es que Este Esta escena Yo la tengo configurada Precisa Única y exclusivamente Para entrevista Y esto de cierto Es una entrevista improvisada Pero que sabíamos Que iba a venir Era muy irresponsable Que yo hablara De este tema Sin traer a la persona Que dijo No van a venir Brie Muna Está mejor dateada Que yo Tiene mejor información Que yo ¿Qué quieren que les diga? Con todo Por una vez Pero te dijeron Loli No me la calo No puede ser Que te dijeron Loli Ven Ya Sube Ven Ven Ya le hicieron Sentirse mal ¡Muna! ¿Muna? ¿Por qué es? Una loli ¡Esto es una loli! ¡Esto es una loli! Ven lo que hicieron Ven lo que hicieron Están viendo lo que hicieron Mira Ahora me parece una ¿Qué es esto? Ven lo que hicieron ahora Ahora Es una loli cabezona Mira Mira esta vaina Parecer los muñequitos Esos que ponen los carros Que nada más mueven la cabeza Así Tiki 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 Pero esta ni se mueve Mira ahí están ¡Ay! ¡Qué monones! Ahí te están echando flores Ya va 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 ¿Por qué? A ver Veanla Veanla por favor ¿Dónde están los loli ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y tu corazón? No sé No voy a emitir Opinion al respecto Ven porque a veces Pueden ver Por favor Por favor Si ustedes quieren Seguir disfrutando De más cosas Y más locuras De Muna Síganla Síganla Háganla en Showtime Por favor Otro Showtime más Y ya Creo que con esto Tenemos suficiente Para la charla de hoy No sé A menos que quieras Acotar algo más No Nada Bueno Mala suerte ¿Tú tienes directo hoy? Sí ¿De qué? El chat Esta semana Elige todo lo que juego Así que no sé Escogencia del chat Gente Bueno gente Hágame Bueno será Porque ya lo hicimos No se preocupen Este Gente Ya saben Por favor Sigan a Muna Tanto en Twitch Como en Youtube No se van a repetir La van a pasar Muy chévere Sus directos Son Alrededor De las Cuatro De la tarde Hora de México Entre tres y cuatro De la tarde Hora de México Entre cinco y seis De la tarde Hora de Venezuela Más o menos Entre esas horas De la tarde Es que Eso cambiará pronto Por el cambio de horario ¿No? Pero Sí Sí van a cambiar Porque Pasan ustedes A tener Una hora Más En cuanto La diferencia ¿No? Con nosotros ¿Cuándo cambian horario? Este domingo Ah ok Bueno entonces ya saben Pero más o menos Ya saben que esas horas Horas de Pasadas ya las tres de la tarde Por ahí Ya tienen que estar pendientes Porque Muna Va a prender Su directo Y juega de todo Y hace charlas Y Hace mil locuras Y su chat es muy divertido Y es una comunidad Una comunidad muy chévere Muy chévere Y de vez en cuando Peleamos Y a veces Cuando la gente Quiere sacarla De sus casillas Empieza a cantarle Colibri Y esas cosas Sí Cosas de Pensabas que no lo iba a hacer ¿Verdad? Pensabas que se me hubiera olvidado Colibri Ya saben Aquí hay colibri Y en el canal de Muna También hay colibri Y ustedes saben también Que debería haber En ese canal Que yo se lo veo diciendo Que coye Que tiene que ponerlo En el canal Porque eso le va a funcionar Se lo voy a pintar Así clarito Cotufas No Cotufas Cotufas Pero porque Jamás Cotufas Cotufitas Cotufas Porque dejo mi vida Para poder decir jamás 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 Miren Están diciendo Que pochoclo Que cripetas Que pobre Cotufas 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 Ay Dios mío Bueno gente Esto va a ser otro De los preámbulos De los que viene Para el canal Y de las otras actividades Que se van a hacer por ahí Gracias Muna Gracias por venir Es un gusto Como siempre hablar contigo A ti por invitarme Espontáneamente La verdad que sí Sí, sí, sí Es que Cuando son estos temas Ya sabes que Te voy a estar contactando Te voy a estar molestando Por ahí Y sabes que Cuando me han dicho Muna ¿Estás libre? Y yo ya me va a hablar De la Miku Expo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto No, aunque Aunque Oh Pudiéramos hablar De otros temas ¿De qué quieres hablar? Eh Lo podemos negociar Después del Después del Después del Extreme Cuéntame Ahora sí Psicólogo Uy Mexicano, ¿verdad? Bueno No Pero el Vigo Bueno Olvídalo ¡Frenzín! Ese 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 Tiene una mancha De 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 Salsa Picante En el Bigote Bueno Ay Perdón Los Taquitos Perdón Sí Mira Mira Una pregunta Que Que le hice A mi hermano Esta mañana Pero no te la he He hecho A ti ¿Cómo Estuvieron Las Fallas? Yo estuve Trabajando Cuando pasó Todo eso Las fallas Solo son en Valencia En el resto de España No existe Pero no se escucha Pero no se escucha Los cohetones Desde ahí ¿Pero cómo voy a escuchar Desde mi ciudad Hasta Valencia? No sé No sé Porque yo vi Yo vi Yo vi Que son escandalosos Entonces yo no sé Si en tu ciudad Se escucha Pero Son escandalosos Pero ¿300 kilómetros? No sé No sé Te asombraría Lo que haría El escándalo No Lo único que pasó Aquí fue Que se cortaran Todas las calles Y yo no pude ir a trabajar Y agitar A todos sitios Pero hay procesiones Esta semana ¿No? Ay sí Ay sí Están todos los autobuses Cortados Está todo cortado Menos mal Estoy de vacaciones Ultra mega Mini vacaciones Porque Bueno Mañana tengo Bueno Ultra super Mini vacaciones Asco Bueno Ni modo Bueno Entonces Nada Este Ya te estaré Llamando por ahí Igual Estoy a tu orden Para cualquier cosa Que tenemos tiempo Que no hacemos Collabs Eso es verdad Sí Pero con nadie Yo Con nadie Parezco antisocial Parezco antisocial De mierda No No Pero es que ya va Pero tú Tú no has hecho tus colas Yo te he visto Con cierta Con cierto brotecito Por ahí No Yo todas No No Yo cuando he hecho algo No Es con mis amigos De a pie No No Ni con brotecito Ni con En serio No Uy De hecho La única Collab La única musical Que es la única Que son 5000 años Ajá Es esta última Y porque yo estaba Regalando el instrumental Estás diciendo Mira llevo cuatro años Haciendo Bueno tres años Haciendo esta canción No se me ocurre nada Se la regalo Y salió Tune diciendo Uy Pues se me ha ocurrido Esta idea Y yo Uy Pues me gusta Bueno hagamos otra canción Te soy sincera ¿Qué? La inspiración llega Se ha ido Se ha mudado Se ha ido A otra cabeza Llevo un año Se Huyó Huyó Vivía conmigo Y de repente Huyó Llevo un año Buscándola Bueno Ve a ver Si viene Si viene Si viene Me avisa Algo 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 No ingeniamos O jugamos algo No se que O hacemos un directo Hablando tontería No se Así como ahorita Eso siente Todavía tengo Tengo pendiente La revancha Del switch sport Con dar Verdad que Ustedes tienen Eso pendiente Tres años Y yo tengo Una venganza De famofobia Contigo Porque todavía Hay unas que me debes De la última Con la que hicimos Hay unas que me debes Una josefina del valle Pero ¿Tú te crees que yo Después de llevar Casi dos años En jugar En famofobia Yo me acuerdo El otro día Es que por eso Que me voy a aprovechar No se acuerda de nada Yo vi ese directo Que no se acuerda de nada Que bochorno De nada Ya no solo eso Sino que Yo sola En famofobia Nunca he podido jugar Yo No da miedo Yo juego con cualquier persona Y me estoy partiendo el culo Todo el stream Pero lo jugué sola Y me cagué Lo vi Y salí corriendo No podía Y no me acordaba De cómo se hacían las cosas O sea, sí me acuerdo Cómo se hacen las cosas ¿No? Pero en plan de Uy Han movido dos tarros Es un poltergeist Ya está, vámonos Y era un poltergeist Ya no pasa Estas cosas Ya no pasan ¿A quién me recordará Eso que no juega sola? ¿A quién me recordará? Se va a elatar en el chat Tú vas a ver No se va a aguantar No se va a aguantar Este No, pero algo tenemos que hacer Caramba, coño Qué bonito Qué bonito Siempre, siempre, siempre Pues yo no digo una cosa Pero en teoría En teoría Este fin de semana Bueno, el domingo Me voy a Valencia Con mi familia Pero Este sábado Por ejemplo Estoy de mini vacaciones Lo tengo libre Entonces hacemos algo el sábado Podría ser Tendría que ser temprano Porque el domingo Me despierto a las 5 de la mañana Pero Claro, temprano Temprano Pero, mira, sí Podría ser Bueno, gente Vamos a ver qué sale ¿En tu casa o en la mía? Buah Me pilla muy lejos la tuya, eh Bueno, voy a la tuya, pues ¿Saben la cantidad de rumores Que va a desatar esta vaina? ¿Por qué? Porque la gente es malintencionada Tú lo sabes Mira, yo te voy a ser sincera Llevo una semana Que la gente dice ¡Muna! ¿Qué te está pasando? ¡Munan! ¡Munan! ¿Qué haces poniendo el poto en toda la cara? ¡Munan esos comentarios! O sea que ya No me sorprende nada Bueno, a mí tampoco En fin Y como dije hace bastante rato La confianza de asco Miren, y si alguien me conoce Esta señorita 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 Pues ya va Fuimos pareja Hace Ya va Van Mire, que quede claro A ver, a ver, a ver, a ver A ver, mire Esto va a ser sin música Sin música de fondo y todo Sí Muna Y yo Fuimos pareja Nosotros tuvimos nuestra relación Por fin Habla aquí junto Porque yo lo digo por un lado Y ella lo dice por el otro Pero decirlo así que quede claro Sí Muna Y yo tuvimos una relación A mí Para mí fue una relación muy bonita Con sus altos Con sus bajos Con sus hostias Sus insultos Pero también Fue bonita Fue bonita Hay lindos recuerdos Mira, está Dos estrellas Recuerdo bonito Pocky Rocky Pocky Rocky Pocky Rocky Pocky Rocky Dilo Dilo Hay que jugarlo, hay que extriminarlo, hay que colaborarlo, hay que hacerlo, hay que cagarse en todos los putos. Bueno, no vamos a planificar, quedó grabado, en serio, Pocky Rocky. Hay que. Lo que pasa es que ahora, no sé, como tú carga esa orejita, tú tendrías que ser el tanunki ahora y yo tendría que ser la Pocky. No sé. No, yo no soy furra, tú puedes ser el furra, pero yo no soy la furra. ¿Y esas orejitas qué son? ¿Cómo? ¿Y esas orejitas de qué tú me hablas? Me acabas de joder. Yo me las cobro, Mona, yo me las cobro. Pero sí, no, hay muchos recuerdos bonitos, este, altas y bajas, no voy a decir que no tuviéramos problemas, no voy a decir que no peleáramos, cosas pues, cosas. O sea, ella sí, buenecita, modosita como ustedes la ven, que está bien buena, está así suave, está así chévere. Tiene su carácter. Y tiene un carácter fregado. Mira, 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 pero ponte para el otro lado. Tiene su carácter y tiene un carácter fregado. Es más, hay un video que yo hice. Sí, obviamente, sí, yo me copié la idea de ella. Sí, es verdad, yo me copié la idea de ella. Y esa mujer estuvo toda una semana insultándome porque yo me la había copiado la idea. Incluso participó en el video insultándome porque me la había copiado la idea. Sí. Necesito encontrar una cosa para mostrársela. No, para mostrársela a todo el mundo. Ajá. No, 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 tú sigue hablando, yo estoy buscando. Bueno, yo sigo hablando, yo sigo hablando. Este, y miren, tan bonita fue la relación que a pesar de todo, miren, aquí estamos hablando. Nos llevamos bien, el trato es cordial, si nos peleamos. Miren, yo por lo menos, voy a hablar por mi parte aquí, no voy a hablar por parte de ella, pero yo voy a hablar por mi parte. Si llega a haber una pelea entre nosotros dos, sea aquí, sea en privado, sea en Twitter, sea donde sea, nos vamos a decir cuatro cosas. Nos vamos a despellejar de patas verdes, de barriguezapos, nos vamos a decir de todo. Pero por mi parte, yo el primero que voy a decir, nadie se meta, voy a ser yo. Yo no sé si tú harías lo mismo. Aunque yo tampoco he visto el hecho, lo contrario. En discusiones nunca ha venido nadie, la gente me ha metido. Hay ya situaciones que pueden demostrar que efectivamente cuando hay que saltar, se salta. Claro, 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 claro. Pero en tal caso, yo siempre digo, oye, no, 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 soy un lío entre ellos y yo, nosotros no lo manejamos. Oye, pero es que ustedes viven peleando. No, 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 es que vivimos peleando. Lo que pasa es que cuando pe... Oh, mira, 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 mira. Me hubiese ese dicho. Estaba buscándolo. Lo estaba buscando para mostrarlo, ¿ves, Pocky Rocky? Sí. ¿Ustedes saben cuántos años tienen ese año? La prueba viviente de que lo jugamos. Esa imagen tiene seis años. Bueno, que hace seis años fue la relación. Y miren, seis años, eso fue en 2018. La puta madre. Sí, eso fue ayer. La cosa es que estábamos buscando algo que jugar en cooperativo. Pero a ella le gustan mucho los juegos retro. Y a mí también me gustan los juegos retro. Estábamos buscando juegos fuera cooperativo. Y ese fue el primero que encontramos. Y la verdad es que es un juego muy divertido. Pero es hipopuntamente difícil. Lo pasamos haciendo trampa. Vamos a decir, ¿todavía lo pasamos sin hacer trampa? ¿Por qué no podíamos? No podíamos. No podíamos. Porque primero, en aquel momento yo tenía Cante B. ¿Ustedes saben que Cante B no sirve? No tiene nada que ver. Y está con la manquedad que... No, pero es que había veces que se trababa. Y, ¡ay, se traba otra vez! Cante B no sirve. Entonces ahora no se debería trabajar. Porque ya no estoy usando Cante B. Ya tenemos fibra. Y, y... Entonces, sí, Valde. Ay, yo, yo, yo quiero, yo quiero. Ay, que, ay, que. Ay, que, ay, que. Toma, pa, pa. Pero, 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 deja. Deja, guarda la foto. Guarda la caramba. Dios mío. Pero que... Oye, lo obtienes de recuerdos. Pocky y Rocky. Pocky and Rocky. O sea, Pocky como los Pockys. Y Rocky como el boxeador. Así se escribe. Pocky and Rocky. Juego de la... Super Nintendo. Que creo que salió una oración para PC. Sí. No me acuerdo. Déjame buscar. Yo solo sé que Alex se ahogaba 200 veces en la barquita. Sí. No, yo no guardaba equilibrio en esa viaja de barquita. Mira, tendríamos que verlo grabado y verlo ahora y decir, madre mía, madre mía. Sí. No, salió. No, sí está. Está en Steam. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero multi, multi, multi. ¡Claro! ¡Pasa mi link! Mira, aquí dice. Jugadores y cooperativos en pantalla de video compartidas. Eso es lo que vamos a ver. Ah, y tiene remote play. O sea que sí. Sí, mira, mira, mira. Te lo paso. Ahí está. 20, ¿cómo? Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿Cuánto vale esto? Espérese. Espérese. Oye, sí. Está cariñoso. Está cariñoso. Son palabras mayores. 29,99. ¿Por qué el Rocky? Exacto. Así, ya. Ni sale. Aquí ni sale. ¿Qué? Espera. ¿Aquí no existe? ¿Cómo que no existe? ¿Qué cosa no existe? Que estoy buscando el nombre y no sale. Se han excluido cuatro títulos. Entre ellos, Pocky and Rocky Resign. ¿Vas en tus preferencias? Ah, pero es un tema de tus preferencias. Ahora, 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 ahora. ¿What? O sea, pongo el nombre exacto y me dice, no, no está. Debes tener un filtro con eso. Quizás quisiste decir Pocky and Rocky. He copiado y pegado, ¿eh? Sí. 30 pagos. Sí, 30. A ti te salen 30, a mí también me salen 30. Con todo el que tenemos oferta, a mí me salen 30. Pero... Bueno, vamos a ponerse en las páginas esta. Bueno, pero está pensando este. No, no, pero, 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 bueno, se lo voy a pintar clarito, chat. O sea, si quieren que Muna y yo hagamos una serie de Pocky and Rocky Reshined, Reshined, pero no, Reshined, no sé, Reshined. Bueno, ya saben que, 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 que pueden ayudar, pueden colaborar. ¿Qué? ¿Tú qué estás vendiendo? ¿Comis? ¿Porto? Pero, pero, Muna. No sé, a ver, yo estoy haciendo comisiones de modelos, pero tengo aquí la gente apretada hasta, hasta mayo mínimo. Que estoy trabajando para gente importantísima ahora mismo. No, yo, no, yo sé, yo sé que ahorita andas con, con las celebridades, cosa que me alegra muchísimo. Bueno, bueno. Cosa que me alegra muchísimo. Este, pero ya saben, si quieren, en un futuro, aunque sea a mediano plazo, que tengamos la serie. ¿Cómo que es fotopata de Muna? No, prefiero es un fotopoto. ¿Te puedo poner el canal? ¿Qué voy a hacer con esta mujer, hermano? ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío, me da miedo. Me da miedo. Y más me da miedo porque la conozco. La conozco lo suficiente, me da miedo. Pero, pero, no, pero yo soy buena gente. Yo no he dicho que seas mala. Pero, 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 te conozco. Pavor, panito. Ah, sí, lo encontré, lo encontré. ¿Qué encontraste? Pero, tapa, 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 tapa. ¡Cole, cómo! El croma, coño. Ah, el croma. El croma no hace daño. ¿Qué hago yo con ella, gente? Lo siento, estoy muy desatada últimamente. Está desatadísima, chaval. Está desatada. Bueno, 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 se entiende. ¿Quién hambre tiene en pan pieza? ¿Qué quieren que les diga? Bueno, este ya saben. No sé, voy a hacer cenosis, sí. Tranquila, Amuna, estamos en el mismo club. No se preocupen. Estamos en el mismo club. Bueno, y tiene su fotopoto. Bueno, como tiene fotopoto, ya saben que pueden ir a su canal y pueden dejar su aporte. Y aquí también pueden dejar su aporte si quieren la serie de Pokémon Rocky. En mi caso, miren, ya hay disquitos nuevos en Bankama. Así que pueden irse por ahí y también dejar su aporte por ahí. Y eso puede servir también para tener ese juego. En serio, en serio, en serio. Ustedes no saben lo que es esa locura de juego. No lo saben. Quien no lo ha jugado no tiene ni idea. ¿Sabes? ¿Sabes la parte mala de que lo estén vendiendo ahí y no por emulador? Claro que vamos a tener que jugarlo legal. O sea. El save state inexistente. No tendremos save state. No, vamos a poder pasar así. Pero, gente, si esto surge, steam de 200 horas pasando de la primera cena. Sí, prepárense. No, pero es que sí. Pronto, Chito, pronto los hermanos, pronto. Bueno, ahora sí, ahora sí. Este, vamos a despedirnos del asunto de YouTube y yo no sé qué vas a hacer tú ahorita. Seguir trabajando. Ah, tiene que seguir trabajando. Bueno, gente, muchas gracias. Vamos a preparar una reisita. Porque ya leer las notas de prensa es como que un fastidio ya teniendo el testimonio de una persona que estuvo en el show. Ah, ya va, paréntesis. Ha muerto Taringa. Adiós a Taringa. Ustedes entran en la página Taringa.net y van a encontrar dos lápidas. La lápida de Taringa y la lápida de Taringa. ¿Y es Taringa? ¿Tú no sabes qué es Taringa? No. No lo sabes. Te lo digo fuera de stream. Ah. Sí. No sé qué es. Mira, antes de YouTube. No, de YouTube no. Antes de... Bueno, de YouTube creo que también. Antes de Facebook existió Taringa. ¿Una red social? Era una red social argentina. ¿Y cómo? ¿Qué? 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 Porque se hizo popular en todas partes. Era tipo foro, pero después terminó siendo considerándose una red social. Hacía como foros con post. Ahí fue la primera comunidad bócaloica a mí me recibió. ¿Sí? Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó, Ale. Ya pasó. Pero ya pasó. Ya, ya. Sí. Se murió. Se murió. Fue muy triste y fue muy cruel. Pero bueno, ni modo. Te vamos a extrañar, Taringa. Pasamos muchos lindos momentos junto a ti. En serio. Ok, vamos a hacer una reisita. Vamos a hacer una reisita. Vamos a hacer la típica reis que siempre hacemos. Vamos a buscar canales que estén haciendo cosas de vocaloid. Preferiblemente en español. Y nos vamos para allá a hacer una reis chévere. No hay nadie streamando en español. En serio. En serio. Es temprano. Es por temprano. Es muy temprano. Y los de España tampoco streamean coso. Así que... Nada, gente. Vámonos al canal de la neisita. A ver. Y tampoco hay vtubers. O a menos que tú tengas un vtuber ahí entre tus opciones de Twitch que está streameando que valga la pena ir a visitar. ¿De los que yo sigo? Sí. Solo me sale una. ¿Y esa es? Nishigami. Me sale. ¿Nishigami está en directo? Sí. A ver. Es la única que me sale. Todo lo demás... Ah, pero ¿cómo es el usuario? ¿Nishigami qué? Nishigami. Espera, te lo paso. Nishigami barra baja. Ah, ok. Gracias. Ya había escrito Nishigami, pero... Digo, oye, Nishigami no me parece. Ok. Ok. Ah, mira, así está. Ya es lunes, dice su... Feliz lunes. Ok. Feliz lunes. Lunes feliz. Bueno, vamos con Nishigami guión bajo. Vamos con Nishigami. Vamos para allá. Ya saben, público adulto. Pasen. Este... Vamos a complicar el protocolo. Para los no suscriptores... Rey Miku Fiesta con corazones. Para los que sí son suscriptores... Rey Miku Fiesta con emotes. Gracias, Muna, de verdad, por venir. Muchas gracias. A ti, por invitarme. Besote. Hablamos ahorita en pliado que te cuento los demás chismes. Gente, se les quiero muchísimo. ¿Cómo tú te despides de tu gente? Eh... Uf, uf. Gente. La gente siempre... Tengo que decir... No, gente, no. Gente. Gente. Recuerden. Cállate, coño. Recuerden. Recuerden comer bien. Recuerden limpiar sus platos porque los almacenan ahí. Recuerden dormir. Recuerden ducharse con chino marano que nunca se duchan. Y nos vemos... Mañana. Ya lo digo, Muna. Más tarde en su canal vayan a verla. Chau, chau, bye. Nos vemos. Chau.